Como Diego Díaz, fue identificado el joven que resultó herido en uno de sus ojos la tarde de este sábado en medio de los enfrentamientos que se registraron entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y manifestantes en el sector de obras públicas. A través de este video aficionado, la comunidad que estaba en el sector denunció lo ocurrido mientras trataban de atender al joven que se encontraba sentado en el suelo tras la gravedad de su herida. Se conoció que el joven fue trasladado hasta un centro asistencial de la ciudad en donde recibe atención médica. Se desconoce su situación de salud actual y se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades y defensores de derechos humanos.